Música Todos alguna vez hemos pensado hacer algo que cambie el mundo pero que podría ser lo que más cambie el mundo cuál podría ser tu mayor aporte que tú despiertes despierta tú, no esperes que otro cambie si tú cambias, tu mundo cambia eso lo hemos escuchado muchas veces yo te invito profundamente a que tú despiertes ¿Qué es despertar? despertar es ver las cosas con mayor sentido ¿Qué es despertar? es ver las cosas con el filtro del corazón ¿Qué es despertar? es ver todo con mayor amor ¿Qué es despertar? es ver todo mucho más profundo cuando tú empiezas a ver las cosas de otra manera el mundo cambia ya el mundo es especial, la vida es espectacular todo es perfecto para quien ha logrado despertar entonces obligate a hacer el mayor aporte a la humanidad despierta tú no estés pensando que el otro no cambia que mira que el otro que no hace que mira que el otro porque eso es sinónimo de no haber despertado te voy a contar algo que me hizo reflexionar sobre eso en los últimos tres años he viajado más o menos a más de 20 países unas 150 ciudades de toda América incluso Europa y he logrado ver aproximadamente unas 300 mil personas en diferentes eventos se suman muchísimas conferencias y un día estando en México reflexionaba sobre que nadie, nadie, nadie era igual incluso investigando me di cuenta que en un billón de almas que han pasado por la tierra ninguno se parece ni en la punta del cabello ni en las uñas ni en el palpitar del corazón palpitar del corazón qué especial todos somos únicos y el primer síntoma de que has despertado es anular la crítica hacia los otros seres humanos si tú despiertas casi todo se vuelve perfecto es más cuando hay conciencia pura no hay comparación cuando hay conciencia pura no hay emociones negativas hacia otro individuo porque un ser humano que dice haber despertado lo primero que aflora en él es el amor por los demás y entender la perfección en la individualidad y en la capacidad del individuo en ser único que ninguno sea igual a ti qué triste que todavía a las alturas de hoy que hemos avanzado tanto en lo tecnológico no hayamos avanzado en lo humano todavía sigamos criticando y sigamos juzgando pero voy a ser humilde con algo el André Londoño que yo conocía tenía la capacidad más grande de todas para minimizar a todos los individuos todo me parecía de bajo perfil casi nada conectaba conmigo pero cuando pude entender esa nueva forma de vivir ese despertar ese activar de mi espíritu empecé a ver a todos con espectacular belleza ¿quieres verdaderamente percibir que la vida es linda que la vida es bella? ¿quieres verdaderamente ayudar a aportar a la humanidad? despierta tú despierta tú un saludo un saludo Gracias por ver el video.